Vengo invitado para contar la experiencia, la poca experiencia que uno tiene, transmitirla a los chicos. El área de trabajo es toda la región del Chaco Semiárido, norte de la provincia de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, fundamentalmente. Las experiencias que hemos desarrollado, soy docente de la Universidad Católica y también soy asesor CREA, así que tengo mucho conocimiento generado también por los productores y transmitirlo y contar la experiencia como para que les pueda servir para ya ahora poquito, que ya se están por recibir estos chicos, así que enriquecerlo un poco con eso. Justamente, ¿cuáles son estas experiencias? ¿Cómo se ha trabajado con los productores? En general, desde el punto de vista del rol de asesor CREA es bien abarcativo, o sea, es producción bovina y vamos tocando todos los temas, desde gestión de personas, número, nutrición, sanidad, así que hay experiencia de todo. Hoy día, como el tiempo ha acotado, son solo dos horas, básicamente la parte general del enfoque, que para mí es importante verlo como una cosa sistémica, una producción sistémica, con todos los aspectos mencionados y un poco lo que Peña le gusta, que yo he trabajado bastante en el tema de renovar, control de renovar, de renovar en pasturas, digamos, megatérmicas, así que siempre le hacemos foco al final en eso, que fue mucho de aprendizaje y desarrollo propio, o sea, con muy pocos recursos, baratito, pero desarrollamos bastantes cositas caseras ahí como para trabajar y, bueno, bastante conocimiento, así que, bueno, ese va a ser, digamos, el foco de producción bovina en la región del Chaco Semiárido y un poco de foco en lo que es control de renovar. ¡Gracias!